Zapre, pero hace algunos meses quedó sin trabajo y necesita cobertura de salud. Junto a su marido visitó una sucursal de Fonasa, desde donde nos cuenta sus reparos del sistema privado. Hay un tope que ellos pagan, otros no. Hay algunas atenciones que ellos te reembolsan, otros no. Por ejemplo, dental, la Isapre no te reembolsa nada, no te paga nada. Inició los trámites para pasar al sistema público por necesidad. Dice que no solucionará todos sus problemas, pero que en algunos aspectos puede ser favorable, ya que en el último tiempo las Isapres se han encarecido mucho. Yo creo que mucha gente se está trasladando a Fonasa a lo mejor por atención. Y por precio también. Y por precio, porque realmente son carísimas. Una opinión que es compartida por diversos usuarios que se han visto afectados por las alzas en sus planes de salud. A mí me acaban de subir mi plan, o sea, yo pagaba 105 y ayer pagué 130. O sea, es un buen porcentaje lo que me subieron. Entonces, argumentar que están en quiebra es un tema de mal manejo de ellos, de las platas. Por estos días, las Isapres viven un momento crítico. En una presentación en la Comisión de Salud del Senado, el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas reveló que las aseguradoras privadas les deben cerca de 570 mil millones de pesos por prestaciones médicas. Esta deuda ha presentado un incremento del 80% entre el mes de marzo y el mes de noviembre del año 2022. A marzo la deuda era de 307 mil millones y al mes de noviembre esta deuda alcanza un total de 567 mil millones. La cantidad de dinero gastada en licencias médicas, en elementos jurídicos, hacen que hoy día el mercado asegurador, es decir, las Isapres, de todo lo que reciben, gastan mucho más de lo que ingresan. El 30 de noviembre la Corte Suprema ordenó que todos los planes de Isapre, sean nuevos o antiguos, se rijan por la tabla de factores de 2019. Desde las aseguradoras creen que existe riesgo de una crisis sanitaria de grandes proporciones. Se causaría un daño irreversible a la red completa, que atiende a la mitad del país, impactando en cadena a prestadores, médicos, afiliados y especialmente a quienes sufren problemas de salud. Mi hijo también estaba a Isapre, pero se cambió a Fonasa porque salía demasiado caro, ya no alcanza para estar en Isapre. Todas las personas dicen, me cambio a Isapre, Isapre el día de mañana cierra, ¿qué hago? Vuelvo a Fonasa, me voy a quedar tirado prácticamente. ¿Qué pasaría si el sistema de Isapres colapsa? Desde el Parlamento surgen algunas propuestas, como la de crear un nuevo tramo de Fonasa para personas que sufran la eventual quiebra de su Isapre. Es un régimen especial en el cual las personas que estuvieron afiliadas a una Isapre que quebró, tienen que seguir pagando lo que establece su contrato y recibiendo las prestaciones establecidas en dichos planes. La propuesta fue entregada al Ministerio de Salud para estudiar el posible aumento de gasto fiscal. Para algunos especialistas, el sistema de salud requiere una reforma integral que beneficie a todos los usuarios del sistema. Que todos aportemos un seguro universal de salud que permita atención en una red integrada, público y privada, y donde los seguros de salud privados sean seguros de segundo piso, que cubran cosas que no estén cubiertas en este seguro. Propuestas en medio de un escenario incierto, el modelo de Isapres pende de un hilo a la espera de la resolución de la Superintendencia de Salud, que determinará cómo será el ajuste en los precios de los planes.